Los vehículos que a lo mejor, si van únicamente a la patente, no se dan cuenta que a lo mejor tienen un certificado de discapacidad. Y esto ocurrió mucho en Vierma, en el lugar donde se había fijado... Nosotros vamos a hacer a través de este sistema nuevo una campaña con todas las personas que tengan la posibilidad de contar con un vehículo o el familiar que va a trasladar a la persona con discapacidad. Se va a solicitar desde Tránsito que vayan a hacer el alta a Tránsito se va a dejar una patente por discapacitado. No que venga la familia y va a tener que presentar una documentación que se le va a estar haciendo saber en esta semana y que va a salir por resolución y ordenanza también de la municipalidad para que se regularice y que se deje asentado la patente, automáticamente en la app de cada inspector va a saltar que si esa patente ya dio el alta en Tránsito no es susceptible a multa ni tampoco a pagar estacionamiento. Otra circunstancia que ocurría era, vamos a aprovecharlo, vamos a exprimir, que uno llegaba y estacionaba sobre el cordón amarillo. Ocurre mucho en la calle Dorrego, frente al casino donde se ocupan las dos manos. ¿Qué pasa? En ese sector te cobraban el estacionamiento aún estando en infracción porque sobre la mano izquierda no se puede estacionar. Hemos trabajado, esta semana se ha trabajado en una capacitación hacia las personas de cooperativa, los puntos de venta y se trabajó para que ellos conozcan las ordenanzas, que puedan tener la salvedad de no cobrar y dejarles avisado al automovilista que está en infracción que va a venir inspectoría y que es susceptible a una infracción. No hay margen de error. En este sistema todos estamos comunicados y hay contralores en función de cada espacio. Por lo tanto, si no se dio cuenta, la persona que está vendiendo el estacionamiento se va a dar cuenta al inspector o se va a estar dando cuenta el supervisor de inspectores. Por lo tanto, todos vamos a trabajar en conjunto. Nadie trabaja por sí solo. Se está trabajando con la gente que trata normalmente al automovilista con un código de buena conducta y de buena atención, pero no quita que la persona que está recibiendo esto por ahí no haya tenido un buen día. Bueno, en ese caso, los chicos tienen la posibilidad de retirarse, le guste a quien le guste, se van a retirar y vendrá el inspector. Muy bien, Eliana, Adriana.